Bien, pues para ti Aries, tú vas a tener tu casa 5 bien fuerte, lo que te va a apetecer es disfrutar, divertirte, pasarla bien, pero también vas a estar lleno o llena de creatividad. Esa creatividad la estás sobre todo enfocando hacia lo que son un grupo determinado como de personas que debes de estar ahí como hablando para hacer algún tipo como de proyecto a medio o largo plazo. Es algo como que te gusta, es algo como que sí que conecta con tu corazón, tu parte espiritual. Es un grupo muy particular de amigos, no cualquiera de tus amigos, sino un grupo como muy en concreto, algo que quieres hacer específicamente. Entonces, por un lado es como que te quieres divertir, pero por otro lado es como que vas a estar como enganchado, enganchada un poco a esa parte, ¿no? Como que te tienes que dividir ahí un poco, porque seguramente vas a tener que estar haciendo algo de planteamiento, de realizar alguna cosa que, claro, pues te va a restar de alguna manera ese tiempo que tienes como para disfrutar, ¿no? A lo mejor tú lo querías disfrutar con tus hijos, si tienes hijos o, bueno, si tienes por ahí algún interés concreto hacia una persona, pues estás ahí como más enfocado a ver si llamas la atención de esa persona, ¿no? Y entonces, claro, entre, por un lado, que te apetece, pues que te hagan caso como por esa parte sentimental, pero por otro lado tienes que estar atendiendo ese proyecto profesional, pues ahí lo vas a tener un poquito dividido este mes leonino.